Buenas tardes, es un placer estar aquí para charlar con Mayra sobre este libro, sobre el Caballero de San Petersburgo. Estábamos hablando antes y me decía Mayra que ella había preparado un textito sobre sus lecturas, a lo mejor podemos empezar por ahí. A lo mejor, yo quiero decir que tengo mucha curiosidad por leer, porque se ambienta también en San Petersburgo la novela de Carmen, lo que pasa que no me llegó a tiempo, no me llegó a tiempo, no me llegó ni a tiempo ni a destiempo a Puerto Rico. Y no la pude leer, pero después tengo muchas preguntas que hacerle, porque da la casualidad, o no da la casualidad, me imagino que por eso nos ha reunido aquí, que las dos están ambientadas en Rusia. Y bueno, no me gusta mucho a mí leer de las novelas, sé que este ciclo se llama Describo como escribo, ¿no? Es un poco, es Describo como escribo, ¿así? Bueno, yo tengo un texto muy pequeñito, muy breve, sobre mis primeras lecturas, y entonces para abrir, hacer un poco de boca, lo voy a leer. Y se llama La Pasión del Mono, y dice, no sé cómo saldrán esos niños cuyas lecturas son escogidas, dirigidas y dosificadas. Creo que hay algo aventurero, incluso mágico, en el hecho de sumergirnos libremente en la lectura, devorar el primer libro que se nos pone a tiro, que generalmente es el menos indicado, o el más confuso, o el que puede acarrearnos la mayor obsesión. De esas confusiones y de esas obsesiones está pavimentado el camino de la literatura, y hoy no me arrepiento ni del orden, ni de la extraña naturaleza de mis primeras lecturas. En mi casa de La Habana no teníamos esa biblioteca penumbrada y rica, donde los niños privilegiados, sin esforzarse mucho, encuentran los edificantes textos de Stevenson, Dickens, London o Julio Verne. En casa, todo lo que había tenía que ver con humor, bueno o malo, y a veces francamente barato. Los libros de chistes se apiñaban en los anaqueles, confundidos con los cuentos populares cubanos, aquellos deliciosos cuentos que compiló Samuel Feijó, y con los diccionarios de sinónimos, los diccionarios de las rimas, montones de ejemplares de la codorniz, y montones de ejemplares de zigzag, semanario humorístico que en su momento presumió de ser como la codorniz cubana. También teníamos los libros de Jardiel Poncela y Álvaro de la Iglesia, y los de muchos otros humoristas mexicanos y argentinos. Recuerdo que abundaban las antologías poéticas del tipo de las 100 mejores poesías de amor, y cómo no, todos los versos habidos y por haber que hubieran salido de la infatigable pluma de José Ángel Buesa. Mi padre, que escribía para zigzag y que luego se dedicó a escribir comedia para radio y televisión, solía parodiar esas poesías que casi siempre terminaban en sátira política. No es de extrañar que entre tanto chiste, solemnemente abrumada por esa avalancha de doble sentido y chacoteo, yo me inclinara durante muchos años por una literatura seria, torturada y macabra. No me bastaba con leer a ciertos autores, sino que cubrí las paredes de mi habitación con las imágenes de todos ellos. Edgar Allan Poe, Dostoyevsky, Mopazán, Baudelaire, en la comparsa entraban también algunos pintores malditos, como Van Gogh, Modigliani o Toulouse-Lautré. Mientras más suicidas, borrachos y tenebrosos, mejor. Mi madre, que como todas las madres del mundo, intentaba poner un poco de orden en la habitación de su hija, abría las ventanas para que entrara aquella luz caribe, una luz que era como un espanto, como un relámpago perpetuo. Jesús, la oí exclamar, ¡qué viejo es tan feo! Los fines de semana, mi abuela me llevaba a la playa privada de la colonia gallega de La Habana. Puede decirse que crecí en los salones de ese club que llevaba el predecible nombre de hijas de Galicia. Hasta allí cargaba yo con algún libro. Me escondía para leer mientras se suponía que estuviera aprendiendo a bailar muñeiras. Un día, uno de los directivos de la sociedad, ellos llamaban ceremoniosamente, siempre decía, porque vas a la sociedad y era Naturales de Hortigueira, cuya playa era hija de Galicia. Me sorprendió leyendo no sé qué libro de título inefable. Por su reacción, supongo que se trataba de ¿pero hubo alguna vez once mil vírgenes? Me tomó de la mano y me llevó donde mi abuela que jugaba a la brisca con sus paisanas de Monforte. Amalia le dijo, vea lo que está leyendo esta niña. La abuela Amalia, que era más liberal que todo eso, me miró por encima de sus gafitas montadas al aire. Acuérdate de que la Virgen llora. Dijo en un tono indefinible y enseguida, mirando su reloj, ya puedes meterte al agua. Ya voy a terminar, no viene el reloj usted. Nunca me permitía bañarme hasta que hubieran pasado tres horas después de la última comida. Pero en aquella ocasión no habían pasado ni siquiera dos. Me metí al agua maldiciendo al idiota directivo y debe haber sido designio de la Virgen que me enterraron erizo. Sin embargo, el libro más iluminado, el más revelador y alucinante que leí en mi vida, lo encontré en casa, escondido sobre un viejo escaparate, a donde seguramente lo relegaron por obsceno. Lo leí tantas veces en aquel entonces, con 10 o 12 años, que cuando crecí no quise volver a buscarlo. Ni siquiera recordaba, por muchos años no recordé su nombre. Me lo dijo Sergio Ramírez muchos años, ya yo vieja. No recordaba su título, pero sí el nombre del autor, Alfred de Musée. En el libro vi una condesa libertina y viciosa, que tenía relaciones con varios hombres, pero que también se enamoraba de otra mujer, una tal Fanny, aristócrata como ella. A Fanny la pervierte poco a poco, hasta que al fin la persuade para que se acople con un chimpancé. No sé la cara que puse la primera vez que leí ese... Uy, qué atrevido, Musée, en aquella época, era tan romántico, ¿verdad? No sé la cara que puse la primera vez que leí ese acoplamiento entre mujer y mono. Supongo que abrí mucho los ojos y se me vino el corazón a la garganta, aturdida y golpeada, como estaba por aquella lectura, mi primera lectura explícita sobre un tema sexual. Un texto que para mayores carnios contaba del placer inenarrable que puede llegar a propiciar un mono. Además de ser violada por la bestia, recuerdo que a Fanny la envenenaba. La propia condesa le daba el veneno y luego se envenenaba ya también. Tuvo ese gesto. El único que no moría, me parece, era el mono. Se ve que Musée, cuando escribió ese libro, no atravesaba por una de sus mejores temporadas. De puro milagro, la pasión del simio no me costó varias fracturas. Para acceder al libro y para devolverlo a su lugar sin que nadie lo notara, yo tenía que hacer malabares sobre dos sillas, puestas la una encima de la otra, y trepar en silencio a la cumbre de ese Himalaya de la perdición. El tope del escaparate, que era un armatoste español, estaba lleno de hollín y telaraña, y de montones de bichitos polvorientos que ya no se sabía si estaban vivos o si llevaban siglos de muertos. Yo estornudaba varias veces antes y después de la lectura, y pensaba que algún día podría escribir un libro igual, pero que terminara mejor. Lo cierto es que he escrito varios que no siempre terminan como yo quisiera. Sin embargo, cada vez que visito algún zoológico, y visito todos los que puedo, trato de buscar los ojos del mono, un mono cualquiera, el más grandote y solitario, y por culpa de mi usé, o gracias a él, siempre encuentro en ellos una chispa, un oscuro llanto de sensualidad, un bonito recuerdo. Gracias. Gracias. Bueno, como esto es un diálogo, yo quiero saber cuáles fueron tus primeras lecturas. Bueno, ninguna tan apasionante como las tuyas, desde luego, porque en mi casa, para mi desgracia, y les voy a explicar por qué, no había lecturas prohibidas, porque yo creo que ahora que no nos prohíben leer, la gente lee mucho menos. Era mucho más interesante cuando te prohibían algo, porque basta que te prohiban algo para que tú quieras. En casa no era así. Entonces, yo tuve la suerte de tener un padre muy, muy lector, y que además era una persona extra tímida. él estaba educado de una forma muy victoriana, no se llora, no se demuestran los sentimientos, tampoco era ese tipo de persona que tenía mucho contacto físico con nosotros, era muy victoriano, y su forma de comunicarse era a través de los libros. Y entonces se sentaba, y bueno, mis recuerdos de infancia son eso, de repente leer las historias de la odisea, o después leer las historias de Sherlock Holmes. Así que ya te digo, yo creo, Mayra, no sé qué opinas tú, pero a mí me parece que cuando te prohíben algo, siempre se vuelve más interesante. Bueno, este no estaba exactamente prohibido, nadie, estaba escondido. Estaba escondido. Estaba escondido. Muchos años después, yo conté esta historia delante de Sergio Ramírez, que lo sabe todo. Si todo sobre libros, o qué le pasó a un escritor, si a Jardín Alponcela murió en la pobreza, él lo sabe, esos detallitos anecdóticos y hasta chismosos de todo, lo sabe Sergio. Y le dije yo a Sergio, mira este libro, y dice, ah, yo sé cuál es. ¿Cuál es? Se llama Gamiani de Nuit de Exce. Gamiani o dos noches, yo no hablo francés, Gamiani o dos noches de exceso. Y entonces, pero hasta tengo una amiga que es muy francófila y toda la cosa, y no, y ha leído mucho a mi usé y me dijo, pero no, yo no conocía eso. Es un libro que, y entonces busqué, porque en aquella época, por supuesto, ya no existía internet ni nada. Ahora recientemente busqué, ya hay una versión en internet llena de unos dibujos de la época, supongo, o lo parecen, donde aparece el mono. Pero han hecho una cosa con el mono muy, muy, muy rara, porque yo no sé de dónde, no me preocupé de verdad de ver quién había hecho esas ilustraciones. No parecen modernas. Está la Fanny así y el mono detrás de la jaula. O sea, que no soltaron al mono para la cuestión. Yo creo que debemos hablar, no sé, las curiosidades que yo tengo sobre una novela ambientada en San Petersburgo, en época de la revolución, de la revolución rusa y con los romanos, como sobre todo la investigación que hiciste y de qué trata, de qué va. Bueno, la mía se llama El testigo invisible y está contada desde el punto de vista de la única persona que salió viva de la casa en la que mataron los Romanov, que fue un pinche de cocina, que el mismo día que los iban a asesinar, el verdugo lo llamó y lo despidió. Ahora ha dicho, ya voy a matar a tanta gente que a este pobre le vamos a perdonar la vida. Y entonces era un punto de vista muy interesante porque él venía con la familia de San Petersburgo, los había conocido en su época de Esplendor, después también en la época de Cauteverio y entonces era el perfecto testigo invisible. Y además existió, quien quiera verlo en internet, pone Leonid Zetnev, que así se llamaba, y ahí está. Entonces a mí lo que me interesó es ese paralelismo que podemos hacer entre tu libro y el mío, de que estamos hablando de una misma ciudad, el libro de Mayra. Bueno, me gustaría que contaras un poco de qué es el tuyo para que la gente sepa. A mí me sorprendió mucho, no tenía ni idea, por ejemplo, que Miranda había estado en Rusia. Estuve en todas partes, pero conocías al personaje. A Miranda sí, claro. Sí, porque mucha gente no lo... Es curioso que en América fue el precursor de la independencia y muchísima gente no lo conoce. Francisco de Miranda, porque la figura de Bolívar se ha comido a Miranda. Miranda, realmente. Y Bolívar se portó, eso también, bueno, ya cayó, cayeron las nieves de la historia y eso se ha suavizado. Pero Bolívar se portó muy mal con Miranda. Bolívar, bueno, se llegó a decir en un momento que hasta lo había traicionado, por eso Miranda muere en la carraca. Mi novela, Miranda fue un personaje que peleó en la Revolución Francesa. Él era canario, ¿verdad? Era canario. Él era canario, pero... Muy guapo, lo que he visto en tu novela. Bueno, de padres canarios. Él nació en Caracas. Él ya nace en Venezuela, de padres canarios, pero tiene muy presente la cosa canaria. Ya hablaba como canario. Y eso lo he leído en un... No lo leí en el libro, pero leí el resumen de un libro que dice Lo canario en Francisco de Miranda. Él ya era caraqueño, ¿no? Y él viaja a Rusia en algún momento siempre buscando, esto es cierto, totalmente buscando apoyo para la revolución, para la independencia de América Latina. Entonces, yo di con Miranda porque yo leí una biografía rusa de un ruso. Me cayó en las manos hace miles de años, esto es una novela que yo escribí yo en Gavete, pero me cayó en las manos hace muchos, muchos años una novela de un ruso que se refería, es la única biografía que se refiere en Antonia de Salis, que es la verdadera protagonista del libro. Y decía que cuando Miranda cae preso ya en la carraca, que en ese momento acude en su ayuda una mujer, yo cito ese párrafo en el libro, que es Antonia de Salis, que no se sabía si era feo o bonita o joven o vieja, ni amiga del de antes o amiga de ese momento, pero que lo ayudó muchísimo. Yo encontré eso y al poco tiempo dije, caramba, qué interesante, voy a leer los diarios de Miranda. Entonces, me fui a la Universidad de Puerto Rico. Es que esta novela se escribió a pulso, como digo yo, porque no existía Google. Ahora es muy fácil buscar los diarios de Miranda en Internet, pero entonces no existía Internet. Existían las computadoras, pero ni Google ni nada. Y fui yo a la biblioteca de la universidad, donde había una colección antigua de los diarios de Miranda que se le había regalado un expresidente venezolano al gobernador Luis Muñoz Marín, el legendario gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero parece que, aunque Muñoz Marín era culto, parece que cogió aquellos libracos, los vio muy grandes y así los mandó a la universidad. Y cuando yo los abrí, imagínate, tantos años después, y la universidad después, remozaron la biblioteca, pero en ese momento era un desastre. Me empezaron a caer como comegenes y gusanitos y cosas que se estaban comiendo aquella. Pero lo pude leer, se podía leer. Y entonces, ahí me enteré. Yo leí aquello como una novela, de verdad. Traje unos parrafitos, es que era muy contemporáneo, Miranda contando sus cosas. Entonces, por ejemplo, decía, qué bochinche. Esa gente tiene unos bochinches sobre Bolívar. Y bochinche es una palabra para nosotros en Puerto Rico como contemporánea y nueva y hasta vulgar. Ay, qué bochinche, qué bochinchero es ese hombre. Cuando alguien es muy chismoso, qué bochinche. Yo decía, ¿cómo Miranda? En 1785 usa la palabra bochinche, existía. Entonces, él decía cosas como esta. Yo cogí tres parrafitos. Esta es de la parte más erótica de él, ¿no? Pero para que vean el tono, dice, retomé mi coche y dimos aún vueltas al paseo admirando el crecido número de damas y jóvenes muy bien parecidas. llamé a casa del príncipe Gorchakov, más no había nadie en casa. Hice venir una buena moza de 16 años que el boss chick, yo no sé cómo se dice eso, que es el cochero, me trajo mediante dos rublos que le regalé. El bribón quería cinco. Dormí con ella y por la mañana se retiró muy contenta con dos ducados que le di. Y entonces respecto a Potenkin, que aquí aparece este personaje de Potenkin, para mí en ese entonces Potenkin era un acorazado. Sí, claro. Y entonces, más nada. Entonces yo me tuve que leer para esta novela una biografía de Potenkin, ver cómo era y dice él de Potenkin. En esto entró la condesa Sievers que aparece aquí en la novela, que es una zorra que aunque de buena gente ha vivido como tal en Petersburgo y retirada en Cremenchu, donde nadie la veía, ha hecho ahora la amistad del príncipe Potenkin y lo sigue como su P, punto suspensivo, no sé si era perra o puta o qué, o perrito, no sé, pero él puso P. Es muy contemporáneo, mira. Y todo el mundo se apresura a hacerle la corte y este sí que ya, bueno, ustedes dirán que yo escogí porque él tiene muchas cosas interesantes en sus diarios, yo escogí lo más fresco, dice, a casa y me trajeron una mala moza con quien dormí y chapé cuatro veces en la noche, cosa muy extraordinaria para mí. de todas maneras la ambientación está muy bien hecha porque me imagino que esos detalles sobre, por ejemplo, el otro, ¿cómo se llama el personaje ese? Que es un español que vive... Ah, Pedro de Macanás. Sí, sí, Pedro. No sé si alguien lo conoce aquí en la sala que era Pedro de Macanás, sí. Entonces, sí, que es un personaje de la historia, ¿verdad? De la historia realista, de la historia... Y un poco la relación esa con los siervos, porque prácticamente son siervos, ¿no? Que le traen una chica joven y que entonces la mujer, tiene muy inteligente esa mujer, era muy graciosa la relación. Cuento un poquito porque es interesante. Yo creo que Mayra tiene un don muy especial y es que sabe hacer maravillosamente las escenas de cama, que es muy difícil. No sé si ustedes saben que en Estados Unidos hay un premio a la peor escena de cama del año. Ah, sí. Y no se crea que lo gana Las sombras de Grey. No, 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 no. El candidato, por ejemplo, el año pasado a la peor escena de sexo fue Philip Roth. Sí, sí. Y el año anterior el premio se lo dieron a Tony Blair, que dirán ustedes. ¿Y cómo Tony Blair? Ah, bueno, pues como escribió sus memorias, entonces tiene una escena tórrida con Cherie, que es su mujer, como se ha dicho. Y era tan cursi, tan cursi que le dieron el premio a la peor escena erótica. Mayra es todo lo contrario. Mayra hace unas escenas maravillosas. Así que cuéntame cómo lo enfocas. Bueno, el pobre, Pedro de Macanaz, era un hombre, era el encargado de negocios de la misión de la embajada española en Petersburgo, del consulado. Y yo lo enfermé, esto sí es ficción, de priapismo. Entonces, bueno, él se pasaba buscando, estaba enfermo de sífilis, yo lo enfermé de sífilis, de lo que me dio la gana. Espero que no haya ningún descendiente de Pedro de Macanaz por aquí. A lo mejor está el espíritu, o sea, que esta casa está llena de fantasmas. Ah, eso me han dicho, eso me han dicho. Pero lo enfermé, pero mira, ahora que tú dices lo de las escenas de cama, me da mucha gracia porque esta mañana viene un periodista y me dice, oye, pero tú que eres escritora de novelas eróticas, y yo veo que en esta novela no hay mucho erotismo. Y yo dije, bueno, hay una escena bastante tórrida entre Miranda y Antonia, entre Miranda y otra que no voy a revelar. Sí, mucha cosa por ahí. Sí, un adulterio. Hay muchas escenas de cama en general de este macaná. Y yo le dije, oye, ¿qué más tú quieres ya? Porque había confianza y le dije eso, pero le dice, ay, es que no vi muchas escenas. Uno espera como más erotismo. Y bueno, uno tiene el sanbenito del erotismo realmente por las novelas. Pero oye, me gustaría saber más porque le contaba yo a ella que hace poco me leí un libro que puede parecer medio frívolo así, pero a mí me pareció delicioso y muy entretenido y con pasaje, está muy bien traducido. Y son las memorias de, bueno, digo yo que está bien traducido porque yo decía, oye, qué frase buena. Y cuando uno dice eso en una traducción es que es bueno. Es, no me acuerdo del primer nombre, creo que es Boris Yusupov. Boris es Félix Yusupov. Y yo me leí esas memorias y él fue el asesino, bueno, fue el asesino material de Rasputin y habla mucho de los Romanov y es un libro de verdad que me encantó. Y busqué en internet, después busqué hasta la cama, hasta el lugar, busqué a Rasputin y después busqué un poco a los Romanov el sitio, existe el sitio, se ve un dibujo del sitio donde los asesinaron a toda la familia y bueno, de la, yo me imagino que ustedes lo saben, pero de toda la leyenda de la Anastasia que nunca después encontraron los huesos hace relativamente poco tiempo fue que encontraron los huesos de las dos niñas que faltaban, ¿no? No sé. Sí, bueno, sí, claro, todo eso se cuenta en la novela. A mí me interesaba mucho enfocar esta novela en estrictamente lo que está comprobado que es cierto, porque alrededor de la historia de los Romanov, yo creo que junto con el hundimiento del Titanic y la muerte y los asesinatos de Jack el Destripador deben ser como las tres historias que más ríos de tinta han hecho correr en el siglo XX, ¿no? Y como todas las historias que se han contado mil veces, al final pesa más el mito, las mentiras, las elucubraciones que la realidad. Y entonces, bueno, pues en el libro, por ejemplo, se habla de la falsa Anastasia, que es una cosa muy curiosa, porque esta mujer murió haciendo creer a todo el mundo que ella era la gran duquesa Anastasia, era una mujer muy inteligente y que además jugaba con una ventaja porque es que a la gente le encantan las historias de hadas, digamos, ¿no? O sea, es más divertido creer que se salvó Anastasia que no que murió asesinada como todo el mundo. Entonces, ella, su historia la cuento brevemente, ella apareció medio ahogada en un canal en Berlín, entonces, la llevaron a una especie de manicomio y ahí otra loca que estaba internada también dijo, ¡ay, se parece tanto a la gran duquesa Anastasia! Y todo el mundo, ¡ah, es la gran duquesa Anastasia! Y entonces, ella decía que tenía amnesia y, bueno, tenía amnesia y nadie se acordaba. Entonces, de repente, empiezan a venir personas que habían conocido la auténtica Anastasia y a preguntarle, bueno, decía, Anastasia, ¿te acuerdas de cómo se llamaba el perrito de Alexis? No, no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada. Sí, acuérdate, se llamaba Joy. Entonces, el próximo día que venía otro, bueno, Anastasia, ¿qué pasó con el perrito? El perrito se llamaba Joy. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Entonces, fue creando toda una mentira. Imagínense lo astuta que era que hizo creer a todo el mundo que era la gran duquesa Anastasia cuando hablaba ruso con un terrible acento polaco porque era polaca. En fin, tuvo mucho mérito. Pero lo más asombroso de esta historia fue que, como digo, murió haciendo creer a todo el mundo que era la gran duquesa. Y al poco tiempo aparecieron los restos, estos que hablaba Mayra, que aparecieron en una mina en Siberia, aparecieron los restos de la familia imperial. Entonces, lo primero que había que hacer era averiguar si esos restos en efecto eran de los Romanov o no. Y se necesitaba acotejar con el ADN de alguien que fuera pariente por vía femenina. Porque ustedes saben que los hombres nunca saben si realmente sus hijos son sus propios hijos. Hay que siempre ir por la rama femenina que es la más segura. Entonces, el pariente más cercano por rama femenina era Felipe de Inburgo, el marido de la reina de Inglaterra. Entonces, él se prestó a hacer las pruebas de ADN, se cotejaron con los restos que se habían encontrado y dio 99,9,9% de que en efecto eran los Romanov. Bueno, ya sabemos que los Romanov son los Romanov y ahí está. Y el viudo de la tal falsa Anastasia dijo que él tenía derecho a averiguar si su mujer era Anastasia y dijo pues se ha muerto ¿cómo lo va a hacer? Ah, dijo el viudo, yo tengo un trozo de tejido porque en Estados Unidos aparentemente cuando te operan de algo es obligatorio guardar en los hospitales se guarda un trozo de tejido. entonces esta mujer la habían operado de vesícula y la vesícula existía y entonces el viudo pleiteó para que dejaran cotejar el ADN con los restos estos que habían aparecido en Agatirimburgo. Bueno, después de pleitear que sí, que no, que no, que sí, que sí, le dieron permiso, hicieron las pruebas de ADN 99,9% de que no era Anastasia. Así que si el marido se hubiera quedado cada diadito y no hubiera dicho nada hasta el día de hoy pensaríamos que era ella pero ahora no hay duda posible. ¿Le daban una pensión o algo? No lo daban nada. No, no, no era la gloria nada más. Bueno, es que hay una escena que de verdad yo he visto muchas veces porque es entrañable en la película famosa con Ingrid Berman de Anastasia que ya llega la abuela. yo no sé si la abuela la llegó a visitar a esta impostora de verdad y se queda así y dijo que no era ella para salvar el romance en la película con Jill Britney pero viene la abuela y se queda así mirándola y de pronto Ingrid Berman que es muy bonita esa escena tose y le dice estás enferma le dice la abuela la abuela aquella que era muy muy era una mujer muy malhumorada y estaba ya cansada de ver a impostora y le dice estás enferma y le dice esa escena es preciosa ella le dice no es que siempre toso cuando estoy nerviosa y repite eso otra vez sí que siempre toso cuando estoy nerviosa y ahí le dice no sé cuál era un diminutivo ruso Madesha le dice algo así y entonces se abrazan y lloran y dice pero yo no lo voy a decir para que no te mate y ella se va con su galán pero esa escena es maravillosa esa escena muy bonita pero la verdad es otra bueno yo quería preguntarte María porque yo mientras estaba investigando para escribir mi novela una de las cosas que más me fascinó fue la ciudad de San Petersburgo yo creo que ustedes saben que hay ciudades literarias y ciudades no literarias por ejemplo Madrid no es una ciudad literaria en cambio Barcelona tiene multitud de novelas y yo creo que San Petersburgo es una ciudad muy literaria ¿tú fuiste ahí para ambientarte? no fui para ambientarme pero sí estuve creo que antes de escribir la novela estuve en Kiev y estuve en San Petersburgo cuando era Leningrado fui antes de la caída del muro y de todo aquello y de Gorbachov y de todo pero fíjate no investigué tanto ahí yo investigué en los libros de cómo era San Petersburgo yo creo también que yo tengo como se queda en la memoria en los años en que yo crecía y empezaba a leer cuando yo tenía bueno cuando tenía 12 años leía esa del mono pero más tarde con 13 14 años en Cuba nos nos dieron mucha publicaron mucha literatura rusa literatura contemporánea que era bastante insoportable y literatura literatura clásica leímos mucho había unas ediciones que hacían muy baratas leíamos a Dostoyevsky Dostoyevsky ambienta yo creo que Crimen y Castigo los hermanos Caramazos está ambientada en San Petersburgo leíamos yo recuerdo a lo mejor esa sí que no la he vuelto a leer porque la leí en un momento también adolescente Nido de Hidalgo de Turgenev leíamos mucho Anton Chekhov leíamos leíamos mucha literatura mucha poesía rusa Mayakovsky Bloch el otro leíamos mucho mucha literatura y veíamos mucha película muchos cines rusos que mi madre decía qué triste son qué triste las películas rusas ella decía ay esas películas rusas qué triste bueno pero crecimos viendo esa tristeza el acorrazado Potenkin pero de ahí también veíamos mucha vimos una versión yo creo de Ana Karenina y leíamos mucho Tolstoy yo creo que todo eso cuando uno lo lee en la adolescencia se va quedando y tú no crees que el alma rusa se parece un poco a nosotros los latinos que se llaman como muy excesivos en todo esas pasiones esos amores esos odios yo creo que son bastante latinos en eso ¿no? quizás quizás aunque todos los amigos míos cubanos que han ido a Rusia no sé si es por machismo latino machismo caribeño en específico siempre dice ay es que a las rusas les encanta a los cubanos porque los rusos son tan fríos y son y los rusos no hacen esto ni hacen esto otro ellas enloquecen con los cubanos eso decían todos los cubanos cuando iban en aquel tiempo un tiempo a Rusia se enloquecían y venían a Cuba pero no sé si era por echársela por presumir de que acababan allí no sé si ellos son muy sí muy intensos muy excesivos tú sabes que yo me casé en Moscú de verdad no me casé no me casé con un ruso pero me casé en Moscú en la época soviética porque mi padre era embajador y entonces estaba destinado en Moscú en ese momento y entonces vivir en Rusia en el año 72 era como vivir en una película de espías pero no una película de como se llama de James Bond sino como de Anacleto agente secreto o sea como superagente 86 todo funcionaba horrible la casa estaba llena de micrófonos pero funcionaban tan mal que de vez en cuando por la noche se invertía y los oíamos nosotros a ellos entonces esto a las 4 de la mañana no creas que tiene mucha gracia había que golpear a la pared y decir por favor por favor cállense que queremos dormir y una de las cosas que hacían los rusos en esa época tenían como la obsesión de que las mujeres de los diplomáticos se fueran porque entonces automáticamente le metían una rusa en su vida y ya los tenían controlados por eso las rusas enloquecían no era cierto pero se hacieron que enloquecían y entonces utilizaban todo tipo de malas artes para que las mujeres se fueran y con mi madre decidieron que iban a hacerle la auténtica luz de gas y consistía en que la embajada era la antigua propiedad de un rico comerciante ruso que había asesinado a su mujer y la había quemado en la chimenea entonces primero te contaban esta historia con todo tipo de detalles te ponían los pelos de punta cuando estabas completamente aterrorizado entonces por la noche los micrófonos se invertían y entonces se oían gritos que decían por favor por favor no lo hagas no sabía por qué el fantasma hablaba en español pero esto era así por favor por favor no lo hagas no me quemes no me quemes mamá mamá venía aterrada a nuestro cuarto y dice ay sabía lo que oí lo que se oye y digo mamá el fantasma está hablando en español esto no es posible entonces al final no pudieron con mi madre pero a muchas otras mujeres diplomáticos tuvieron mucho éxito y enseguida le colocaron a una Nadia a una Natasha o una no sé qué en sus vidas y te casaste allá por qué no porque papá estaba destinado yo soy el libro de los por qué yo también y no eras ruso no 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 me casé con mi novio español de ese momento y porque a mi madre le pareció más divertido casarse en Rusia que que me casara aquí en Madrid por la iglesia o no si y mi madre bueno primero fue a ver las iglesias católicas pero no le gustaron nada mi madre es ese tipo de persona que es capaz de venderle helados a los pingüinos cualquier cosa cualquier cosa consigue entonces como no le había gustado las iglesias católicas empezó a hablar fue a hablar con el patriarca de la iglesia ortodoxa que se llamaba Pimen estamos hablando del año 72 y entonces yo no sé qué le dije lo debe haber hipnotizado pero lo convenció de que a él lo que le convenía era celebrar una boda ecuménica y que entonces como la iglesia ortodoxa estaba completamente sometida a las autoridades soviéticas esto le iba a dar muchísimo bombo y va a salir en el mundo entero esta boda ecuménica y entonces a mí me dejaron casarme en una iglesia en una iglesia ortodoxa con el rito ese de las coronas que te pone y se persigna al revés exactamente sí al revés sí oye pero volviendo a tu libro a mí otra cosa que me interesó mucho es el papel de los mazones en toda esta historia ¿no? porque Miranda sería mazón como todos los demás sí pero no parece mucho la mazonería yo interpreté que el malo era mazón Pedro de Macanás el que tiene las Pedro de Macanás ¿no? no sé si era mazón Pedro de Macanás no, no, no pero la mazonería no la investigué para esta novela no sé no el otro día sí me enteré de unas historias por ejemplo estoy investigando para una nueva novela y me enteré que la recomiendo si se quiere reír esa no es la peor escena de cama es la peor escena de de nazismo de una película que hicieron en el año 42 la estrenaron en Francia sobre un muchacho un político de derecha que es seducido por un grupo de mazones y lo hacen hacer lo inician de una manera terrible es una película tan cursa y tan terrible no, pero aquí yo no investigué mucho me fui del tema pero aquí no investigué mucho la la mazonería Miranda lo era sí Miranda lo era pero no no entro mucho en la cosa mazónica para que ustedes vean que cada uno lee un libro distinto eso es una de mis teorías que nunca no existe el libro que escribe el escritor sino el libro que lee el lector es un conspirador es un conspirador este Pedro de Macanás pero realmente quien sabía mucho de esa figura de este encargado de negocios de Rusia español era Carmen Martín Gaite había escrito un libro sobre Macanás o sobre el padre de Macanás sobre uno es sobre el padre ¿verdad? sobre uno del pobre padre que el hijo que yo se lo enfermé y que además se lo hice como un vicioso porque él salía de un llamaba una bueno realmente yo puse en boca de Macanás muchas frases no estas textualmente pero algunas frases muy machistas de Miranda porque Miranda era un hombre aquí en la novela la novela mucha gente me ha dicho no es en torno a Francisco de Miranda sino a ella Antonia de Sali una muchacha de 17 años que cae enloquecidamente enamorada de este hombre y pero Miranda era un hombre que no se iba a enamorar de nadie era un poco en ese sentido como Eche Guevara y como gente así que no se enamoran de nadie que tienen una cosa en la cabeza tienen una mujer la pueden querer una novia un amante ocasional pero no están en eso su cabeza está en otro lugar y la cabeza de Miranda estaba en otro lugar era muy mujeriego era muy guapo me imagino porque yo me lo imaginaba estupendo no sé si era guapo o era salsoso y me dijo un venezolano que decía Denzil Romero que es otro escritor venezolano que se ha ocupado mucho de la vida de Miranda que tenía una almohadilla que hacía con los pelos públicos de las mujeres que has conocido de las mujeres con las que se acostaban pero además era un hombre con una personalidad tremenda se dice pero eso yo creo que ya también son malas lenguas que como Catalina la Grande se veía que lo había ayudado mucho y toda esa cosa pero ella tenía un favorito que no era Potenkin que lo había sido por esa época pero que con Catalina tuvo amores que Catalina se dio su revolución ¿qué diferencia de edad había? sería mucho más joven bastante Miranda era mucho más joven si Catalina no era muy agracia pero Miranda oye Mayra yo te quiero pedir que leas un poquito porque con ese acento caribeño de Rusia va a quedar fantástico así que por favor por favor leemos un pedacito un trocito porque yo no sé si a mí no me gusta mucho leer los americanos lo hacen mucho tú sabes todo el tiempo a los americanos hay que leerle un trocito pero bueno aquí es llegando escogí este que es llegando a Kiev está llegando Antonia la protagonista con una mujer que la lleva que es un personaje también que es la Yika dice eso que ves ahí delante es Kiev habían bajado del carruaje y Antonia observó a lo lejos la meseta donde se asentaba la ciudad el estanque púrpura de los tejados las cúpulas doradas de las iglesias y un par de domos escarabos teñidos de un azul turquesa que sosegaba el alma más allá la silueta grisada de la muralla que serpenteaba entre su propia bruma aquella torre tan alta agregó Yika es el campanario de la Laura y ese río es el Nieper el Borístenes la contradijo Igor a quien el simple esfuerzo de bajar del carruaje le provocó un ataque de tos que lo mantuvo unos minutos encorvado como si estuviera examinando el suelo todavía no estás bien le advirtió ella deberías haberte quedado dentro del coche Igor simuló no haberla escuchado y permaneció con la mirada perdida en el paisaje al poco rato Yika los combinó a todos para que volvieran a sus puestos tenemos que alcanzar la Laura antes que empiece a nevar Antonia fue la primera en subir al coche en realidad la visión de la ciudad tan solo la animaba en la medida en que se acercaba a San Petersburgo porque Antonia creía que se iba a encontrar con Miranda ahí en San Petersburgo empieza a seguirlo por toda Rusia como una misma loca cuando Yika se decidió a salir de Kerminchu su viejo criado había caído postrado por unas fiebres que no se dieron durante varios días las tres mujeres se turnaron para cuidarlo y tan pronto Yika dio señales de mejoría y fue capaz de levantarse sin ayuda resolvieron continuar el viaje los mejores caminos estaban reservados para la comitiva de la emperatriz y el trineo tuvo que desviarse por veredas improvisadas o demasiado estrechas en las que a veces faltaba la nieve o en el peor de los casos se presentaba tan blanda que quedaban atascados durante horas enteras las calzadas principales limpias y vacías se lamentaba Igor y nosotros aquí hundidos en estos degolladeros de gente de vez en cuando aparecía una carreta en dirección contraria que transportaba racimos de hombres maniatados y mal vestidos eran los locos los tísicos los enfermos del gálico los que se revolcaban del dolor por causa de los cólicos y los tumores blancos los llevan lejos explicaba Yica donde su majestad imperial no pueda verlos esto le voy a explicar es que Catalina va a ir por Crimea ahí a ver Crimea que ella estaba en San Petersburgo iba a dar un viaje por Crimea y Potenkin le limpió todo el camino y esto es histórico llegó a poner unas casas en cartón las fachadas de unas casas falsas con jardincitos y todo para que ella cuando pasara viera aquello yo decía tenía que ser muy boba para no darse cuenta que eran de usted que era un decorado Potenkin se encargó para que no viera aquellas chozas aquella pobreza entonces sacaron a todos los mendigos de la calle esto si es histórico a los enfermos para que ella solo viera pues no sé que la ciudad ordenada y limpia y sin gente fea no sé cómo estamos bueno yo que sí me han dicho que que ya soy muy muy pero seguro que ustedes quieren charlarlo con Mayra que les finó el libro así que yo le voy a dar un beso y darle muchas gracias por esta oportunidad gracias a todos no gracias a ti gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos